Un comentario suyo también, Ángel, sobre las declaraciones del mismo presidente Lazo, en el sentido de que quien no apoya la consulta es narcotraficante. Prácticamente lo dijo esto en radio y televisión en una cadena. ¿Qué piensa usted? Sobre esta declaración vergonzosa, podría decir, mucha gente han hecho sus videos en redes sociales, pequeños productores, campesinos, indígenas, los hermanos migrantes que están en distintas partes del mundo, han dicho, estoy en contra de su consulta mañosa, pero no soy narcotraficante. Somos personas que tenemos cualquier cosa en base al trabajo honrado, en base al esfuerzo de cuántos años tenemos cualquier cosa. Sí, entonces aquí no nos vengan a decir que somos narcotraficante, pero lo que es más claro es que con siete veces sí, dijeron que el Ecuador va a tener libertad, que va a tener empleo, que va a desarrollar obras gigantescas, etcétera, etcétera. Así dijeron con siete veces sí. ¿Y quiénes llamaron a votar por siete veces sí? Nebos, los bucaranes, incluido lamentablemente algunos sectores de pseudoizquierdistas como Extinto MPD, hermanos Pachacuti, llamaron a votar por siete veces sí. ¿El resultado qué es lo que vive el Ecuador? Nosotros tuvimos razón de decir no, votamos por el no y nosotros tenemos razón. Hoy es nuevamente lo mismo. Es una nueva consulta mañosa. Y este gobierno, que no tiene ni siquiera siete por ciento de aceptación popular, en esta consulta realmente le vamos a dar todo con el todo. Yo digo que vamos a dar una garrotiza electoral en esta consulta. ¿Quién le puede votar? ¿Quién le puede creer en este gobierno? Así es que yo soy una persona, incluso el primer firmante del pedido de revocatorio del mandato de este gobierno por incumplimiento de su plan de trabajo. Lamentablemente, el Consejo Electoral, dirigido por gente de Pachacuti, que no nos dieron los formularios, nos negaron la revocatoria del mandato. Entonces, digo, según nuestro criterio, es que a lo largo y ancho del país, el progresismo, que va creciendo contundentemente, y en eso el gobierno no tiene ningún espacio para que su consulta mañosa pase esta vez. Usted está pereciando en las elecciones de febrero por las listas cinco, ¿no? Participación en la Revolución Ciudadana, Ángel. Así es, en efecto, permítame contextualizar. Por favor. Yo soy una persona que ha venido luchando desde las organizaciones sociales, desde los colectivos ciudadanos, desde el auténtico, desde el espíritu de la población ecuatoriana, en defensa de los más caros intereses de la patria, y particularmente de Cotopaxi, y en esa medida, algunos medios de comunicación alternativa, como Pichincho Universal, algunas veces nos regalaron espacio para exponer nuestra propuesta. Yo soy uno de los firmantes de la demanda de inconstitucionalidad a esa ley de apoyo humanitario con la que prácticamente el derecho de los trabajadores están siendo masacrados ahora mismo. Otra, nosotros somos los que hemos conformado colectivos ciudadanos en defensa, armando comité de defensa de bienes públicos, y en ese marco, la defensa irrestricta al Banco del Pacífico. Habíamos hecho una serie de plantones, habíamos pedido en la Asamblea Nacional, el pedido de que nos reciban en Comisión General la presidenta Guadalupe, y justo hace un año atrás, que convoque a los asambleístas, que convoque al representante legal del Banco del Pacífico y de la Corporación Financiera Nacional. En ese marco, presentemos nosotros los argumentos de por qué nos oponemos a la supuesta venta del Banco del Pacífico. Felizmente, ya cayó ese proceso de venta, y según nuestra opinión, según nuestro estudio, el gobierno pretendía asaltar de frente a los ecuatorianos por alrededor de 6.100 millones de dólares a través de sus testaferros, a través de empresas fantasmas de paraísos fiscales en Panamá, por ejemplo. Otro de los temas de mayor relevancia, podría señalar, repito, yo soy el primer peticionario de la revocatoria del mandato a este gobierno, entonces, en ese chajinar, en esa lucha que caminaba en medida de nuestras posibilidades, he sido tomado en cuenta para ser candidato a la prefectura en la provincia de Cotopaxi por el movimiento Revolución Ciudadana, por la organización política, que es la primera fuerza política electoral en el país, la Revolución Ciudadana, dirigido por un hombre, por un destacado personaje, Rafael Correa, quien tendría por encima del 56% de apoyo popular. En ese marco decimos, nosotros no somos un candidato más, somos candidatos nuevos, somos candidatos auténticos luchadores populares, y que tenemos todas las condiciones de ganar la prefectura de Cotopaxi en esta oportunidad. ¿Por qué también hemos aceptado este reto? Porque, mire, según los estudios realizados por el Foro Latinoamericano y la FLAXO, es que después de 22 años de administración de la prefectura por parte de Pachacuti, Cotopaxi está quedando en la mayor desigualdad en el puesto número 23 de pobreza de 24 provincias. Y en ese marco, si generó mayor o profundizó la mayor desigualdad, por supuesto que sí. Sí, ese estudio te señala que mientras un pequeño grupo de vivos habría convertido en millonarios, en empresarios, y que tienen condiciones de mandar a su familia para que den la vuelta al mundo, en base al sacrificio de todas las personas quienes apoyaron en su debido momento con su voto. Pero, por otro lado, la gran mayoría de la población no tiene riego, no tiene vialidad, no tiene fomento productivo, no tiene dinamización de la economía, no hay trabajo, no han generado fuentes de trabajo, por eso, ahora mismo, alrededor de 500 mil ecuatorianos, solo en este periodo de este gobierno, habría cruzado las fronteras de forma ilegal, arriesgándose sus vidas en busca de un futuro mejor en otros países del mundo. Entonces, esa gente son los que ahora pretenden permanecer o regresar, repito, los que estaban por más de 22 años y han generado mayor empobrecimiento en la provincia de Cotopaxi. Entonces, frente a eso, el Ángel Tipantuña, con todos los candidatos a las alcaldías, concejales urbanos y rurales, juntas parroquiales, que somos gente profesionales, gente que venimos de los sectores populares. ¿Qué es lo que decimos? Hacemos un llamado a la población de Cotopaxi, particularmente, para que juntos rescatemos la prefectura de Cotopaxi, que se encuentra secuestrado en las garras de un pequeño grupo de vivos, a servicio de ellos. Nosotros queremos la prefectura para todos y todas. En esa medida, hemos venido caminando a lo largo y ancho de la provincia en estos últimos tiempos, y así que en pocos días va a empezar oficialmente la campaña electoral, y el día de hoy hemos sido invitados al Consejo Nacional Electoral para el sorteo de quién es el que va a participar primero en el debate y quién va a interpelar a quién. Es decir, al Ángel Tipantuña no tienen nada que acusar a esos candidatos, los candidatos los mismos de siempre. Pero yo sí tengo para decir muchas cosas, así que invitarle a la población de Cotopaxi a estar atento al debate que se va a dar el 8 de enero de 2022 aquí en la provincia de Cotopaxi. De 2023, perdón, el 8 de enero de 2023 está ya agendado el debate de candidato a la prefectura, y nosotros somos ocho candidatos, de entre ellos tengo que enfrentar a la doctora Lourdes Iván por Pachacuti, al César Humaginga por Suma.